La admiro y la admiro, pero lo que está pasando aquí es que yo no quiero que mi hija ahorita se distraigan otras cosas, están pagando yo por algo que ella no está aprovechando, y además ella tiene otras ideas. Yo no tengo que poner afuera porque para comerme lo que ella prepara, eso no tiene nada. Oye, también te tienes que tachar y que si te queda mala ropa se la regresa. Yo siempre he pesado, no se me ha aventado, yo siempre le he respetado. Yo me la aviento, creo que no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.